Eclipse Y me caen que si no te bailan con esto el día de mañana se nos van a repetir ¡Aquí iniciamos! Buenas noches Toda mi gente de Brooklyn, bienvenidos Sonido Espíritu Empece Y yo me pregunto donde está la gente que en esta noche viene a bailar Sabrosito Benillo Sonido Espíritu Y yo me pregunto Y yo me pregunto Así iniciamos ¡Ajá! El mañana de los sexos Buenas noches Ahí en Chicago Así iniciamos ¿Quién es el sabor? ¿Quién es el sabor? Bienvenidos Esta noche para los novios A la celebración sardinera Ajá Vamos a bailar Esta noche para los novios Vamos a bailar Nuevo Y así viene bailando la gente de Chicago La niña presa La niña presa La muñequita Porque ella baila Con los más guapos Baila Porque es muy bella La muñequita La no es hermosa Todos ya la conocen Ya le apodaron La niña presa Muñequita presa Muñequita presa Muñequita presa Presa, presa Muñequita presa Muñequita presa Muñequita presa Muñequita presa Por la niña presa Muñequita presa Muñequita presa Muñequita presa Vamos a ver la Es Corta María Se llama la chica presa Vengan los tambores Amores Vengan los tambores Bienvenidos En esta noche el saludo para los tíos Para la celebración El señor Juan Morales En el orden Morales Para Giselle, Kevani Para Quena, Guerri Para la familia Morales Hoy nos acompañan desde Los Ángeles, California Bienvenidos, buenas noches Toda la gente de Chicago Y Madison Wisconsin Y Madison Vamos a ver Se llama la chica presa Se llama la chica presa Porque ella baila Con los más guapos Baila La muñequita La muñequita La más hermosa Vamos a bailar Todos ya la conocen Ya la conocen Ya le acordaron La chica presa Muñequita presa Muñequita presa Muñequita fresa Muñequita fresa 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 Muñequita 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 fresa ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!